El programa Familias Fuertes, Niñez Indígena, el Secretario de Desarrollo Social, Erick Sevilla Montes de Oca. Informó que durante la administración de Alfredo del Mazo, el padrón será duplicado a 20.000 beneficiarios. Agregó que por instrucciones de Alfredo del Mazo, este año se modificaron las reglas de operación del programa, lo cual permitirá favorecer a infantes a partir de los 3 años de edad que se encuentren en educación preescolar. Por ello, en el inicio de este ciclo, se están incorporando a los primeros que se encuentran en esa edad. Posterior a que el presidente municipal de Exclavaca, Juan Carlos Bautista Santos, reconociera la relevancia de apoyar a la niñez para brindarles condiciones de pleno desarrollo, Eric Sevilla indicó, el propósito del programa, es mejorar el bienestar de los menores de edad, mediante acciones orientadas a combatir la carencia alimentaria, contribuir a un mejor aprendizaje e incentivar su permanencia en la escuela. El gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, está realizando una importante convocatoria al sector público y privado para que un mayor número de personas se sumen de manera voluntaria a este proyecto, apadrinando a un niño. En presencia del Jefe Supremo Mazawa, Nicasio Hernández Cruz, el vocal ejecutivo del CDPM, César Molina Portillo, resaltó que en este año, 719 niños beneficiarios del programa regresarán al cumplir los 15 años de edad que estipula las reglas de operación. Molina Portillo recordó que adicional a las canastas alimentarias que se entregan a los beneficiarios, cada primer trimestre del ciclo escolar, se les dota también de un monedero electrónico con la cantidad de $1,400 pesos para la adquisición de uniformes y útiles escolares. Con información de Domates.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.